Quizás yo nunca pude darte De otro día te han dado Tal vez no supe amarte Del modo que soñaste como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelaste mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo No te fingías al besarlos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Soy la despedida Dime mi amor Que error Que error He cometido Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelaste mi vida Haciéndome una herida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Pero que qué es lo que vamos a hacer Si yo siempre te di Lo mejor de mí Yo siempre te daba Lo que necesitabas Y nada obtuve de ti Si yo siempre te di Lo mejor de mí Besos, caricias, abrazos Pero lo nuestro fue Un tremendo fracaso Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tú nunca me quisiste Por eso te digo Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Te daba la vida No, 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 no Y no, no No, no No, no